Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos una circunferencia, digamos que es una circunferencia de radio igual a 1. Tenga en mente esto. Y dentro de esta circunferencia vamos a colocar 4 circunferencias pequeñas, todas tangentes entre sí y del mismo radio. Bien, la pregunta es la siguiente. Si la circunferencia más grande es de radio 1, ¿cuál es el área pintada en verde? Justo en este punto pausa el video e intenta resolverlo. Ve por tu hoja de papel, tu lápiz, tijeras, goma, borrador, para que puedas intentar resolver este ejercicio. Ok, si es que no lo lograste resolver, vamos a ver cuál es la solución. Y si lo lograste resolver, vamos a ver si es que obtuviste la respuesta correcta. Comencemos. Retiremos por un momento el área sombreada. Y concentrémonos en lo siguiente. Vamos a trazar una recta, un segmento de recta, desde el centro del círculo pequeño, al centro del círculo grande. Y aquí nos damos cuenta inmediatamente que tenemos primeramente, desde este punto hasta este puntito de aquí, una distancia R. Y sobrando una distancia M, que no conocemos. Por simetría, aquí también tendremos M, y este será el radio de la circunferencia pequeña. ¿Qué tal si trazamos una hipotenusa de este triángulo rectángulo? Vemos que esa hipotenusa no es sino el conjunto o la suma de un radio pequeño con otro radio. Aquí, lógicamente, se va a formar un ángulo de 90 grados. Por lo que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y utilizando este teorema, tendremos lo siguiente. Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, R más R al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y cada cateto es M más R. M más R al cuadrado, más M más R al cuadrado. Simplifiquemos un poco esto. Tendremos aquí 2R al cuadrado, igual a 2 por M más R al cuadrado. Si extraemos raíz cuadrada a ambos miembros, tendremos lo siguiente. 2R igual a la raíz cuadrada de 2, que multiplica a M más R. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Aquí, he borrado esta partecita que ya no me sirve. Y he dibujado a continuación otro radio. Que es R, minúscula. Por supuesto, es un radio de la circunferencia pequeña. Y aquí, fíjate, ¿cuánto sería M más R más R? Es decir, la suma de todos estos segmentos pequeñitos. Sería igual al radio de la circunferencia grande. Y ese radio, recordemos, que era 1. Así que, por este lado, tendremos que M más R más otro R es igual a 1. Bueno, aquí vamos a hacer algo muy elegante. Voy a pasar a restar este R de aquí. Lo paso a restar y me queda 1 menos R. Y al lado izquierdo de la ecuación quedará M más R. ¿Por qué hago esto? Pues así puedo reemplazar directamente M más R aquí arriba. Obteniendo entonces lo siguiente. 2 por R, que está aquí, es igual a raíz de 2. Que multiplica a... Pero M más R lo hemos reemplazado por 1 menos R. De aquí ya se puede despejar. Propiedad distributiva. Paso este miembro de aquí a sumar. Seco factor común R. Paso a dividir. Y ya tenemos el radio. Ya tenemos cuánto mide el radio de la circunferencia pequeña. Eso se simplifica con racionalización. Y va a quedar raíz de 2 menos 1. Muy bien. Movamos el radio para allá. Ese ya es el radio de la circunferencia pequeña. Y el radio de la circunferencia grande es 1. Y el radio de la circunferencia pequeña, raíz de 2 menos 1. Con estos datos ya podemos encontrar el área que nos pedían al inicio. Y el área no es sino el área del círculo grandote, del círculo grande, menos 4 veces el área del círculo pequeño. Claro, porque tengo 4 círculos pequeños. Tengo que restarle al área grande 4 círculos pequeños. El área será entonces, del círculo grande, pi por radio al cuadrado, menos 4 veces el área del círculo pequeño, pi por radio pequeño al cuadrado. Ahí obtendremos ya el área en verde. Reemplazando valores, radio grande es 1, radio pequeño vimos que era raíz de 2 menos 1. Y simplificando esto, esa simplificación la voy a dejar para que tú la hagas. Y compruebes que el área es igual a pi, que multiplica a 8 raíz de 2 menos 11. Quedando finalmente que el área es un aproximado de 0.98 unidades cuadradas. Eso ha sido todo por hoy. En este video, dime qué te ha parecido, lograste encontrar la respuesta. Y nos vemos en la siguiente clase. No olvides suscribirte, darle like al canal. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de este canal. Eso es todo. Chao.